¿Cómo la crueldad humana puede ser más adyecta que el mismo deseo de sobrevivir? Hola, ¿qué tal? Somos los tres tipos, Miguel Ángel, Raúl y Daniel, y hoy día vamos a conversar sobre un tema súper alentador para el momento histórico que vivimos, que será el fin del mundo, pero el fin del mundo desde un punto de vista fallido, o sea, nos salvamos al final, ¿no? Hay que ser positivos, pues Miguel Ángel. El mundo es difícil de exterminar, ¿no? Como prueban dos películas y más, casi siamesas, Impacto Profundo y Armagedón. Mismo argumento, hay quien habla de plagios, yo también lo creo. Un asteroide va a destruir la Tierra impactando contra ella en Impacto Profundo, donde está el primer presidente afroamericano de todos los tiempos, Morgan Freeman. Deciden enviar a unos astronautas al asteroide para perforarlo, ponerle explosivos y destruirlo. En Armagedón es la misma cosa, solo que mandan excavadores y no astronautas. Uno podría pensar, ¿no es más fácil capacitar astronautas en excavar? No, porque Bruce Willis sí logra destruir el asteroide, pero los de Armagedón, que tenían menos presupuesto, no. Así que la mitad del asteroide impacta contra la Tierra y convenientemente no destruye Estados Unidos. La cosa es que parece que la Tierra tiene más facilidad de sobrevivir de lo que merecemos. Además, si mandas a Bruce Willis, pues vas a ganar de todas maneras. Gastaron mucho en Morgan Freeman, pero ganó Obama después, entonces algo habrá... Bueno, yo estaba pensando en La Niebla, esta película dirigida por Frank Darabont. Es del 2007, está basada en un cuento de Stephen King. Comienza con un pueblo en Maine, como sucede casi siempre en todas las historias de Stephen King, en la que estalla una tormenta y asola una base militar en la que se estaban haciendo unas investigaciones secretas. Y de pronto surge una niebla que comienza a llenar todo el pueblo y la gente termina... Ok, los efectos especiales. Y la gente termina refugiándose, a menos la gente de la que trata la historia, termina refugiándose en un centro comercial, ¿no? Y lo interesante de esta película es que lo que explora es hasta qué punto podemos creer lo que vemos, ¿no? Y si realmente influye algo así como una selección divina para vivir o morir, ¿no? Este personaje de esta fanática religiosa que comienza a mover todos los ánimos de este grupo de gente que está encerrada, nos da una buena idea de ese tipo de cosas, ¿no? Siempre hay fanáticos religiosos con King y en Estados Unidos soberan. Totalmente. Soberan. Pero también desarrolla la idea de cómo la crueldad humana puede ser más adyecta que el mismo deseo de sobrevivir, ¿no? Y en ese sentido, la niebla termina funcionando como si fuese una metáfora de la desorientación que tiene la gente cuando está en situaciones extremas. Definitivamente lo mejor de esta película, creo, es el final, sin tratar de spoilear mucho. Totalmente. En la que es acompañada con esta música impresionante de Death Can Dance, en la que surgen estos monstruos, tremendamente los franquianos, ¿no? Y, bueno, los protagonistas deciden tomar una decisión radical cuando podrían haber esperado un poco más y ver que la cosa se resolvía, ¿no? Seamos pacientes con esta pandemia, seamos pacientes. El final de la niebla es mucho mejor que, de la película, es mucho mejor que el de la novela, que nos ocurrió en Stephen King. Pero en el fin del mundo siempre aparece el tema, digamos, esto de la religión, también tenemos cosas como el bien y el mal, el diablo, el dios, etcétera, ¿no? Yo estaba pensando en esta película de Arnold Schwarzenegger, que se llama End of Days, donde él tiene que proteger a una chica que, digamos, forma parte de los planes del diablo para generar el apocalipsis. Una película que a mí me parece muy buena. El diablo para esto es Gabriel Byrne. En esta película vamos a ver cómo a Schwarzenegger le dan de alma, lo destruyen, lo golpean, lo hacen pedazos. Y tiene un final que también es bastante interesante. Me gustaría hablar de él, pero no lo puedo espolear, ¿no? Pero hay muchos matices de suspenso y cosas así que nos hacen un poco, de repente, de referencia a esta película Seven, ¿no? Está muy bien construida a nivel cinematográfico, me parece. A quienes le han dado de alma, es a los tres tipos también, financieramente. Y por eso nos vemos obligados a rogarles, revisen nuestra página de Lectu, si les interesa alguno de nuestros libros, están baratos. Y hay libros gratuitos. No calificamos para ayuda alguna. Solamente la suya. Y hay libros gratuitos también, hechos sobre los cuentos que nos envían a los retos de Twitter esta semana. Sacaremos uno sobre fanfiction. Ya salieron los estrenos de las nuevas series, ¿no? Vamos a hacer fanfiction sobre ellas. Y de la descarada publicidad, hemos hablado. Para continuar con el tema del Dios y el Diablo, también teníamos Constantine, ¿no? Este personaje comiquero, ¿no? Del cómic de Hellblazer. Y donde también se ve este conflicto entre reidades, ¿no? Católicas, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya que estamos hablando de temas asimidos teológicos, estaba pensando en The Good Omens, que es una miniserie producida por Amazon del 2019, que está basada en un libro que escribió Neil Gaiman y Terry Pratchett, en la que un ángel y un demonio trabajan juntos para poder salvar el mundo del apocalipsis. Resulta que estos dos personajes habían estado mucho tiempo en la Tierra y hoy ya terminó encariñándose con el mundo, ¿no? Y lo que pasa es que al demonio le dicen que tiene que llevar al anticristo, y por alguna razón el anticristo se le pierde. Entonces lo que tienen que hacer estos dos personajes, antagónicos de por sí, es tratar de encontrarlo y tratar de evitar que este niño destruya ese mundo con el que ellos habían comenzado a encariñarse. Y mira, yo desconfío de los anticristos desde la saga de la profecía. Se suponía que Demian era el anticristo y que iba a destruirlo todo, y es un niño realmente muy poderoso y cruel. Pero cuando crece, es un cualquiera, ¿no? Es un hombre rico, un poco mala leche y ya. En el Perú tenemos miles de empresarios que se han hecho bastante más daño que Demian, y menuda porquería de anticristo. En serio, esa profecía del fin del mundo con él no funcionó. Y me siento decepcionado, ¿no? La maldad humana acaba siendo peor siempre. El niño Demian es más malo que el Demian adulto. Claro, con los humanos mejoró de pronto. ¿Qué pasa? ¿O los humanos somos peores que él? No sé. Podemos caer más profundo, creo yo. Yo creo, creo. Hay una peli, que no sé si ustedes han visto, que se llama, saliendo un poco del tema de los anticristos y esto, que se llama Shaun of the Dead, que es de zombies. Es una película, digamos, que el apocalipsis se frustra en un día nada más, ¿no? Vemos este personaje que, digamos, vive, como todos vivimos prácticamente, medio zombificados, ¿no? Esta película es de Edward Wright, por cierto, ¿no? Es director de Baby Driver. Y, bueno, vemos a estos personajes tratando de lidiar con el apocalipsis y de repente son zombificados algunos y se ve cómo la sociedad se termina adaptando a estos zombis, ¿no? Y forman ya parte de la vida cotidiana. La edición es muy buena de esa película, la edición es magnífica. Prueba que podemos adaptarnos a absolutamente todo. Tienes ganas de ir a un bar como en Shaun of the Dead. Hablando de adaptaciones, la guerra de los mundos de H.G. Wells, la invasión extraterrestre se frustra por un virus al cual estos visitantes conquistadores no son inmunes. Curiosamente esto es biológicamente inadecuado, porque cuando ha habido un choque de civilizaciones siempre ha tenido ventaja el visitante que trae su porquería consigo. Algunas cosas rápidamente que no hayamos mencionado. Fin del mundo se trunca. Dragon Ball. Todo Dragon Ball. El mundo se acaba y no se acaba. Nunca se acaba. ¿Por qué no se acaba? Wally. Se me ocurre. Allí la regeneración del mundo ni siquiera es por parte de los hombres, sino lo hacen las máquinas. Tienen más derechos. Sí, tenemos Buffy la Casa de Ampilos que pasa como 500 fines del mundo. Pero es que nos ha salvado. Es como Goku, ¿no? Es más o menos como Goku. Evangelion. ¿Se acaba el mundo en Evangelion? ¿No se acaba? ¿Por qué no comentamos eso? ¿Se acaba el mundo en Evangelion? Tenemos que hacer un 10 minutos de Evangelion. Pónganlo en sus comentarios porque... Porque es el fin del mundo. Como sabemos mucho. Y me siento bien.